El argentino Alexis McAllister metió un gol descomunal para el Liverpool que sigue arriba de todos en la Premier League McAllister ya está siendo considerado para ser el futuro heredero de la número 10 para la selección argentina pero dime tú qué opinas respecto a esto Vamos a ver qué pasó con Alexis McAllister El Liverpool se mantiene como único puntero de la Premier League ante el acecho del Arsenal y el Manchester City y mucho tiene que ver en ello Alexis McAllister que este jueves se despachó con un gol descomunal para darle la ventaja a su equipo frente al Sheffield United Iban 31 minutos del segundo tiempo en el Anfield el partido estaba igualado 1 a 1 y los Reds buscaban con insistencia el triunfo En ese momento apareció McAllister uno de los mediocampistas de mejor rendimiento en la actualidad capturó un rebote afuera del área y fusiló al arquero con un violento derechazo que se metió al ángulo inatajable Fue su quinto gol en sus últimos 7 partidos anotó frente a Esparta-Praga por la UEFA Europa League ante el Manchester City, Manchester United y ahora Sheffield por la Premier y contra Costa Rica en el amistoso disputado en Los Ángeles con la selección argentina y es que 8 minutos más tarde estuvo a centímetros de convertir otro tanto de gran factura de tiro libre pero su remate pegó en el palo izquierdo del croata Ivo Kripp y dejó un suspenso el resultado final del partido Finalmente a los 90 apareció el neerlandés Cody Gatsopo y liquidó la historia que había comenzado con un tanto de Darwin Nunes a los 17 de la primera parte Este equipo está brutal, este equipo tiene una delantera que es descomunal tanto así que a Alexis McAllister le dejan hacer su trabajo perfecto reluciendo así como es un 10 de selección De esta manera Liverpool recuperó la ventaja de dos puntos que tenía sobre el Arsenal que venció 2-0 al Luton Town y los 3 de ventaja con respecto al Manchester City Cuando quedan 7 fechas para el final del campeonato inglés el final se prevé apasionante McAllister formado en Argentina Juniors y quien dio el salto desde Boca al Brighton inglés para hoy estar instalado como una de las estrellas de la Premier League y es el eje del juego del equipo del Jürgen Klopp y es que Klopp lo elogió más de una vez a McAllister como lo apoda el entrenador alemán Maka continúa dejando grandes actuaciones Alexis es como un médico del fútbol dijo Jürgen Klopp jugar en esa posición como él juega es muy especial es súper agresivo, súper inteligente y su aporte para todo nuestro juego de posesión es importantísimo dijo en la previa del partido frente al Arsenal a comienzos de febrero y es que si este jugador es tan inteligente no se le agarra el balón solamente porque si es muy inteligente en tocar rápido y preciso pero como les decía están comentando bastante de que McAllister es el posible heredero de la número 10 para la selección argentina cuando Lionel Messi ya no esté en la selección pero tú dime qué opinas respecto a esto tú crees que McAllister debería tener ya la 10 en un futuro o qué le falta para ser el 10 de la selección una vez Lionel Messi ya no esté eso fue la información respecto a McAllister cómo la rompió esta semana estaremos informando más sobre los argentinos en Europa chao chao chao